Gaudiano será un gestor permanente, empleo e hidrocarburos temas prioritarios para Tabasco, Héctor Dagdug, Villahermosa, Tabasco, a 8 de mayo de 2018. El ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Delegación Tabasco, Héctor Dagdug Rangel, aseguró que el proyecto Tabasco 3.0 que presentó el candidato a la gubernatura del estado Gerardo Gaudiano Rovirosa, aborda dos temas sensibles para la sociedad y el sector empresarial, el empleo y los hidrocarburos. Temas que aseguró, ningún candidato ha tocado y saco prometido en atender de forma inmediata en el marco de la reforma petrolera. Al concluir la presentación del proyecto por parte del abanderado de la coalición por Tabasco al frente, Dagdug Rangel expresó que Gerardo Gaudiano será un gesto permanente de recursos en la federación, y agregó hasta el momento el único candidato que ha fijado una postura en el tema del petróleo, así como un compromiso al decir que con acciones concretas se logrará generar de nuevo la riqueza en la entidad y así volver ya con una reforma en puerta a la actividad que por años Tabasco tenía. El empresario tabasqueño añadió que en el tema de empleo es necesario y urgente atender la necesidad que existe, además de generar las condiciones para que las empresas cuenten con todas las facilidades de colocación y trabajo que se requiere, puntualizó. Gracias. 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 Gracias.